Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Estoy aburrido! ¿Hay algo interesante para hacer? ¡Oh! ¡Wow! Un amiguito salió a jugar Y saltó en una telaraña Se divirtió muchísimo Que llamó a otro amigo para jugar ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Aquí estoy! ¡Tra la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡Tra la 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 la! ¡Oh sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos amiguitos salieron a jugar Y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Nos puedes ver? ¡Aquí estamos! ¡La la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La la 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 la! ¡Oh sí! Tres amiguitos salieron a jugar Y saltaron en una tela araña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¡Barry! ¡Estamos aquí! ¡Muy gana! ¡Juguemos juntos, Barry! ¡La la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La la 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 la! ¡Oh sí! ¡La la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡Cuatro amiguitos salieron a jugar! Y saltaron en una tela araña Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¿Qué pasa amigos? ¡Pocky! ¡La la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La la 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 la! ¡Oh sí! ¡La la 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La la 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 la! ¡Qué genial! ¡Busca Hockey en Español en Youtube! ¡Busca Hockey en Español en Youtube!